Hoy vamos a hablar de la vida y la obra de una mujer, Williamina Patton Stevens Fleming, muy vinculada con el trabajo de otras muchas mujeres en astronomía en el Observatorio de la Universidad de Harvard. En 1886, Mary Draper, astronoma aficionada, concedió el fondo conmemorativo de su esposo, dotado casi con 400.000 dólares, al Observatorio de Harvard, para financiar la confección del catálogo que llevaría el nombre de su esposo, Henry Draper, de Espectros Estelares. Dicho catálogo lista las posiciones, magnitudes y espectros de estrellas de la totalidad del cielo, y con él se inició el sistema alfabético actual de clasificación espectral. El proyecto a gran escala para clasificar los espectros de las estrellas estaba dirigido por el directorio del observador, Eduard Pickering, y utilizaba un telescopio con un objetivo prisma que registraba los espectros de cientos de estrellas en una sola placa fotográfica. Luego, las mujeres del observatorio examinaban las placas, identificaban las estrellas y clasificaban sus espectros. Porque gracias al activo apoyo de Mary Ann Draper y al éxito que tenía el director para recaudar fondos, entre 1885 y 1900 se contrataron 21 mujeres en dicho observatorio, algunas de las cuales hicieron importantes contribuciones. La figura de Pickering es interesante como motor a la hora de contratar astrónomas. Debido a la idea que tenía de la ciencia, consideraba que el observatorio de Harvard podría hacer una importantísima contribución recopilando enormes cantidades de datos. Como buen administrador que era, no dudaba en contratar mujeres porque trabajaban por menos salario que los hombres y además eran más pacientes que ellos a la hora de llevar a cabo la tarea. Se sentía orgulloso de las mujeres que trabajaban en Harvard. Aconsejó a otros directores que hicieran lo mismo y a muchas de estas mujeres las animó a trabajar en ese campo. Una de ellas, como ya hemos dicho, fue Williamina Patton Stevens Fleming, que nació en 1857 y murió en 1911. Era hija de un artesano de la madera que también experimentaba con fotografías. Creció en Dandee, Escocia, y empezó a enseñar a la edad de 14 años en las escuelas de esa ciudad hasta que se casó en 1877. Al año siguiente, con su marido, emigró a Estados Unidos, estableciéndose en Boston. Después de la desintegración de su matrimonio y como estaba esperando un hijo, encontró trabajo como criada en la casa del director del observatorio de Harvard, el mencionado Pickering. Pickering, al darse cuenta de las capacidades intelectuales que tenía su criada, le ofreció un trabajo a tiempo parcial haciendo tareas de computación y de oficina en el observatorio. Fleming fue adquiriendo cada vez más responsabilidad y en 1881 ya era miembro permanente del observatorio. En 1886 se hizo cargo del proyecto de clasificación de estrellas basándose en los espectros fotografiados. Fleming analizó muchas de las fotografías y supervisó el trabajo del equipo de mujeres empleadas como ayudantes de investigación. Su sistema de clasificación fue sólo la primera etapa de otros futuros trabajos. Fleming descubrió muchos objetos interesantes y no usuales. Diez novas, más de 300 estrellas variables y 59 nebulosas gaseosas. En 1910 dio a conocer su descubrimiento de las enanas blancas, estrellas muy calientes y densas en una etapa final de su existencia. Fleming escribió otros trabajos en prestigiosas revistas astronómicas, pero la mayoría de sus resultados fueron publicados por el propio Pickering en circulares de Harvard o en los anales de dicha institución. En los años siguientes, las obligaciones de Fleming serían más administrativas, pero se siguió reconociendo su trabajo. De 1899 a 1911 fue conservadora del Archivo Fotográfico Astronómico de Harvard y fue la primera mujer en ser miembro permanente de esa institución. También en 1906 fue nombrada miembro honorario, puesto que las mujeres no podían ser miembros regulares, de la Real Sociedad Astronómica. También perteneció a la Sociedad Astrofísica y Astronómica de América y a la Sociedad Astronómica de Francia. Fleming estaba convencida de que la astronomía era un campo en el que las mujeres sobresalían y se convirtió en una gran defensora de las mujeres en esa ciencia. En 1893 publicó un artículo titulado Un campo para el trabajo de la mujer en astronomía, en el que describía el trabajo que hacían las mujeres en el Observatorio de Harvard, subrayando además el hecho de que el memorial de Henry Draper había sido posible gracias al negado de una mujer.